¡Suscríbete al canal! Porque no me gusta fomentar la violencia, no me gustan las canciones hinchadas, no me gustan esas cosas. Bueno, no hablamos de fútbol, no hablamos de fútbol. Vamos a hablar de Peppa Pig, dale. De Peñarol, de Skye. ¿Qué Skye? ¿Este es George, el hermano de Peppa? No, esta es de Skye. ¿Quién? Skye, la de Popa, la de Popa Troll. ¿Esta es de Popa Troll? Sí. No, es de Peppa. ¿Qué mirás para allá? Y si le doy su no, sí, no. ¿No qué? No es de Peppa, es de Popa Troll. Peppa, ¿de qué color es? Rosada. Y esta, ¿de qué color es? Rosada. De todos los colores, pero no es... Sí, pero está rosada. No es un chancho orejudo de otra raza. No, no es de... Popa Troll son perros. Es un perro. Policías son encima. No. ¿Cómo no? ¿Es ladrona? No. ¿Qué? Es voladora. ¿Voladora? Sí, ¿por qué? Es un murciélago, ¿eh? No, porque el abuelo es un helicóptero. ¿En un helicóptero? Sí. Yo me vi todos los capítulos de Peppa y en ningún momento hay un helicóptero. No. Hay un barco que es del abuelo de Peppa. No, no te estoy diciendo de Peppa, estoy diciendo de Popa Troll. Ella trabaja de invitada en Popa Troll. La llaman. Ella está trabajando en Peppa y la llaman y le dicen venir de invitada. Sí. Ah. ¿Cómo me dice que te llama? Sky. Pero Sky Blue no es celeste en inglés. Ella se llama Sky, pero es rosada. ¿No? Yo no entiendo nada, porque vos cumpliste seis hace poco. Sí, tengo seis. Yo me imagino todo tu cumpleaños, la torta, los globos, el decorado, todo rosado. Sí. De Popa Troll. ¿Fue así? Sí. ¿Estás segura? Sí. Es verdad eso. ¿No habrás decorado nada? Sí, decoré. Está, pero nada con los colores de peñarol, ¿no? El otro cumpleaños sí fue de peñarol. ¿Te hiciste un cumpleaños de peñarol? Sí. Y uno de Skype. Ah. Y ahora voy a ser de Barbie. Ah, bien. Bien, está. De siete años. Voy a cumplir siete. Vamos mejorando. Iba a contar sobre mi perrito, Toni. ¿El perro Toni? Que yo te digo, Toni Pacheco, el perro ese que jugaba. No, es el perro Toni, Toni Poggio. ¿Vos tenés un perro? ¿Y le opusiste Toni? ¿Por el Toni Pacheco? ¿En serio? Pero viste que me das la razón. Es un perro. Sí. ¿Y lo tenés en tu casa? ¿Pero a quién tenés en tu casa? ¿Al Toni Pacheco o al perro Toni? Al Toni. ¿Pacheco? Sí. No. ¿Toni Poggio Rodríguez? ¿Toni Poggio Rodríguez? ¿Doble apellido? Sí. ¿Sangre Azul? No. ¿Es perro de la nobleza? Sí. ¿Un príncipe? Sí. ¿Es bueno el Toni Poggio Rodríguez? Sí. ¿Es cachorrito o es grande ya? Es grande porque tiene cuatro. Cuatro años. ¿Y es de alguna raza o es callejero alemán? No, no. Es de casa, no más. ¿De casa, sí? Sí. Una cruza. Y escuchame una cosa. ¿Arma relajo? ¿Rompe algo? No. Mea todo en el casa. En el casa. ¿Mea? Sí. ¿En la cocina? No, en casa. En el hall. ¿Pero es ahí donde tiene que hacer o...? En el fondo. ¿Tendría que hacer en el fondo? Sí. ¿Y no lo enseñaste vos? No, pero papá lo enseñó, pero cuando era chiquito... ¿Y ya se olvidó? Sí. ¿Y vos cómo te portás? Bien. En la escuela... No sé cómo decirte. ¿Más o menos? Sí. Es brava la escuela, lo que pasa. ¿Vos estás segura que te portás bien? Sí. Porque tenés un poco de cara de bandido. No discutís por Peñarol, ¿no? ¿Estás segura? No. ¿Qué me trajiste? No quiero que veas. ¿Qué me trajiste? Pará, yo no miro. ¿Pero qué me trajiste? Mirá, a mí no me gustan las sorpresas, porque yo me pongo nervioso. ¿Me tapo? Sí. Pará. Ya me imagino, ¿eh? Sí. Debe ser algo para comer rico. ¿Es algo para comer? No. Vos decime si estoy frío, tibio o caliente, ¿está? No sé. ¿Es algo para jugar? No. ¿No? No. ¿Es algo para leer? No. ¿Es algo que a mí me gusta mucho? No. Ya sé. Es... ¿Qué se reí? A ver. Las dos cosas me traje. ¿Me trajiste una camiseta de Peñarol? Sí. Pero yo no soy de Peñarol. No, es que la traje porque mamá me la puso en la mochila. Chao. Va a andar acá sobrándome, porque ustedes están en la A. Sí. ¿Viné vos? Va acá y yo y el Toni somos de Peñarol. ¿Y mamá? Mamá viene a señal. Es brava esa. Mirá, sea así, vamos para que ellos queden contentos. Decir a esa cámara, ahora soy hincha de Nacional. No. Pero no vas a ser más de Peñarol. Sí voy a ser porque es mi cuadro favorito. Bueno, está bien, porfiada. Bueno, escuchá, ¿viste que ahora empieza el Mundial? ¿Sí? Yo sé lo que me trajiste. Esperá un poquito. Te traje para pintarte la cara... Con los colores... ¿De Uruguay? Sí. De Uruguay. ¿Está? Ya sé. Pero vos tenés que mirar para allá y yo voy y te pinto. ¿Está? Vos mirá para allá. Te voy a pintar con los colores de Uruguay, ¿está? Mejor miro para abajo. No, pero si mirá para abajo no tengo como pintarte. Mirá para allá. Mirá para allá. Sí, ya te vi. No mires. No mires. Estás haciendo broma. Acá. No, no hay broma. Es mentira. Ahí. Pará, levantá un poco la cabeza. Estoy durmiendo. No, no, ahora no te duermo. Ah, pará que pinto más o menos. Sí. Pará. Me hizo así. ¿Te haces cosquilla? Sí. Mejor me quedo con esta. Esperá. Mejor me quedo con la Skype. Ok. Ahí está. Ahí te estoy terminando de pintar. Ahí. Ya terminé. Azul, blanco y rojo. Los colores de Uruguay. Es blanco y rojo. Azul. Es azul, amarillo y blanco. Yo te pinté azul, blanco y rojo, que es lo que yo tenía. No. Sí, miráte. Ya me veo. Y bueno, vamos a hacer negocio. ¿Qué? Mirá lo que tengo para vos. Ya sé lo que tenés. Mirá. Porque te veo esto allá. Quiero mirar esto allá porque sí, sí. Mirá. Tomá. Muchas gracias. No, mi camiseta esta no. Yo la agarré. Pero no me dijiste que querías la camiseta de Uruguay. No, yo quiero esta y esta. ¿Las dos querés? Sí. Mirá vos. ¿Pero una papa así? No. Bueno, está, dame Skype. No. Pero vos querés la camiseta y que yo no te dé nada. No, quiero las tres cosas. ¿Todo querés? Sí. Bueno. Quiero todas estas cosas. Bueno, pero dame un beso por lo menos. ¿Eh? Un beso. A lo mejor las cae y te da. Bueno, dame un beso. Perfecto. Ahora sí. Te doy la camiseta. Para que le saco la parcha así, la podés poner en 6. Sí. Gracias, Sol. Mi amiga, hincha de ser. Un beso. Un beso.